Todo, ¿ok? Que se vayan todos, en el nombre de Jesús, ¿ok? Tú te quedas último, tú te quedas como andar a eso ahí, ¿ok? Saca todo su demonio, en el nombre de Jesús, ahora, se van para siempre ahí. Todos. Todos, incluido el del pelo, que se cae el pelo. Si es de la rugería, también se va de ahí, en el nombre de Jesús. Todos se van de ahí, recojan todas las cosas. Entonces, el de la finanza, si cualquier cosa, hay que enfrentar la finanza de la mensa, también se lo saca ahí, en el nombre de Jesús. Toma el cara libre ahora. El del pelo, la presión. Todos se van de ahí, en el nombre de Jesús. Este es hija de Dios, ya. Jesús la perdonó. Las maldiciones fueron quitadas, ya. Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Tú lo sabes bien. estamos no culpables de nada de esas cosas los pecados, la aniquidad también fueron quitadas todo, todo me perdonó, también fue perdonada esos pecados no existen más esa brujería también que la hayan lanzado en el negocio, de hecho ya en el negocio las cosas ya en el negocio, estamos en maldiciones brujería, todas en el nombre de también las cancelaron, todas quedan canceladas todos los conjuros, rezos que hicieron ahí los trabajos que hicieron ahí, han hecho contra esta mujer o su negocio, o su esposo, lo que sea todas las destruyeron en el nombre de Jesús porque ha cancelado, así que reconozcan todo el visual, el tiene ya para siempre en el nombre de Jesús nada así que en esta hija de Dios todo, saca tus demonios y demonios en el nombre de Jesús, todos todos el de amargura, el de miedo, todo el de abuso sexual, todo todo, el de violación todo, todo santo mujer, en el nombre de Jesús el de corazón queda limpio ahora ese cuerpo queda limpio rápido, todo ahí, en el nombre de Jesús, todo ahí todos que se da el rechazo también también se da el rechazo, también se da el rechazo también se da el rechazo con todo su reino y salen todos, se van viniendo para adentro del abismo inmediatamente, no sé que ando vuelta aquí y ando vuelta aquí en este apartamento en este apartamento, en esta casa se van directamente para adentro del abismo en el nombre de Jesucristo esta hija de Dios pertenece al reino de Jesucristo mi señor fue justificada preso de sangre esta muerte ha bajado bendición ya pertenece al reino de Dios todos 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 de esta serie el de ira también se va, ok de ira en el nombre de Jesús no sé que hay ningún tipo en esta mujer ni uno solo saca los todos demonios saca los todos ahí saca todos esos demonios que tienes ahí, ok ¿está claro? que no quede ni uno solo de este hija de Dios nada nada ninguno también hay trauma de ningún trauma que te haya tenido ningún trauma por los trauma todos esos todos esos trauma que esta mujer tuvo en su niñez en su infancia o ahora todos salen de ella en el nombre de Jesús estas hijas de Dios redimidas por la sangre de Cristo no puede que acasen en este mundo escondido de sus partes íntimas salen también para siempre de Él para siempre salen todos de sus brazos partes íntimas de su estómago de su glúteo todo en sus piernas en sus pies uñas todo de su cerebro su mente el pensamiento todo de su cabeza de su espalda totalmente de su corazón salen todos tristeza enojo ira amargura odio revancha deseo de muerte asesinato maldiciones todo resentimiento todo en el nombre de Jesús única libre ahora y sana esta nueva criatura es las cosas de ellas pasaron todas son hechas nuevas todos salen este modo en el nombre de Jesús para siempre todos cansancio donde se va para siempre para siempre para siempre estrés todo agonía todos en el nombre de Jesús mi Señor todos rápido salen todos rápido todos todos rápido todos 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 rápido los arrancos los desarraigo en el nombre de Jesús de su corazón su cuerpo donde está ubicado su mente y lo hecho fuera para siempre están por adentro inmediatamente el mercado libre ahora en el nombre de Jesús el mercado libre ahora en el nombre de Jesús ok bueno se fueron todos ya se fueron todos ya demonio el demonio se fueron todos ya se fueron todos demonio demonio maldiciones en las falas se fueron todos ya lo puedes sustentar ante el trono de jugador quizá la verdad no te has escondido por ahí está tú solo ya ahí quedas tú solo todavía me siento mareada tranquila demonio ¿cómo habló el demonio el nombre de Jesús demonio se fueron ya de ahí el demonio maldiciones que estaba hablando ahorita ahí todo el demonio que estaban se fueron ya no de eso responde ya no no yo no trajo al demonio ok abre los ojos tú abre los ojos tú no puedes abrirlo no te encuentras me siento me siento ligera así me sentía mareada como que me dio vuelta todo todo así como si me hubieran dado vuelta así así sentí todo así y sí y ahorita me siento ligera como que ando como que me siento flotada así como si estuviera en el aire amén sí bien malgrito eso te equivoque sí entre los ojos sí todos son esta hija de Dios todos engaño y todos son esta mujer en el nombre de Jesús o sea tú tú conscientemente no mueves la cabeza ok tú consciente tú estás consciente no mueves la cabeza te hablas del demonio ok demonio salen todos ahí también odio todo no se canso el demonio de esta mujer ok nada 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 ningún engaño nada los arranco de ahí en el nombre de Jesús cualquier tipo de mentira que se quede quedar engaño engañarme a mí cualquier cosa también te va a dar engañado para siempre de ahí todos 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 son todos 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 son de ella abuso sexual todo todos todos estamos a quedar libre ahora no se caen ningún mundo en este mover nada nada salen todos para siempre en nombre de Jesús todos los arranco todos en el nombre de su Cristo su pensamiento su mente cerebro su cabeza para siempre yo fuera yo fuera mujer para siempre salen todo en el nombre de Jesús todos toda enfermedad también presión todo estrés todo ruina económica ruina espiritual todos todos se van de ella en el nombre de Jesús sufrimiento se va tristeza se va soledad se va todos todos se van de ella en el nombre de Jesús se ganaba esta mujer ya justificó esta mujer era culpable el pecado que cometió tenía que pagar para ser Jesús se posó en lugar de esta mujer y pagó todo el pecado Jesús todo Jesús lo pagó así no se peca ningún demorio en esta mujer no hay derecho legal ningún demorio en nuestra mujer nada lo echó fuera para siempre de ahí en tu nombre Jesús todos los demorios de esta mujer son echados fuera en tu nombre Jesús porque no puede casi ningún demorio en esta hija tuya Señor porque esta mujer ha sido perdonada tus pecados fueron quitados de esta mujer todos las maldiciones fueron quitadas todas las brujerías son destruidas en el nombre de Jesús también en tu nombre Jesús destruyó todos los conjuros los rezos que hayan hecho contra esta mujer que hayan hecho a ella o al negocio mandó la espada y limpió el negocio en el nombre de Jesús destruyó todas las brujerías todos los trabajos que hayan hecho con fotos muñecos en el nombre de ellas lo que sea todo lo destruyó en el nombre de Jesús todo todo lo ubicado en el corazón es la de ella para siempre sale ira enojo todo de ahí esta mujer en el nombre de Jesús nada se queda en esta hija de Dios nada 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 cansado no se va a hacer esta mujer en el nombre de Jesús nada se queda en ella nada 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 se queda en esta hija de Dios nada y por eso entonces Dios llena a esta mujer reciba la llenura del Espíritu Santo de Dios por eso entonces Dios llena a esta mujer y más Señor y si algo por algo corto tú sabes que hacer tú eres Dios Señor limpia esta mujer Señor totalmente Señor en lo que ningún nada nada recorre ni ira en esta hija de Dios Señor y prospera en todo Dios así que prospera su alma su espíritu Señor luego paren en el nombre de Jesús Señor estamos en la declaración libre en tu nombre Jesús libre de ira de lo que sea de enojo lo que sea rechazo de soledad todo todo ya libre estuvo en tu nombre Señor gracias a Jesús mi rey amén porque hermano abroso hermano de la libertad ok gracias a eso por rebelarme gracias gracias te libero ya ok si como te encuentras ahora hermano bien gracias aquí pero si sentía si hermano si sentía que todo me giraba todo sentí que todo hasta mis pies todo como si me daban me estuvieran dando de vueltas eso esa fue tu experiencia tuviste otra experiencia más no nada más eso eso sentí todo ya todo se acabó ok si todo se acabó ok por radio gracias gloria para Dios amén todo bueno nos encontramos a mayo 24 de 2015 estamos ya último día estamos aquí chimpancín mañana ya veo para mi tierra Estados Unidos estamos acá vamos a ser libre ahora para la gloria y misura Jesucristo en campaña aquí chimpancín guerrero México México querido